Jajajaja Unido jaraón Bienvenidos Revolucionando 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 la música Revolucionando la música A un nivel impactante A un nivel impactante las bocinas ya están preparadas Lo de los amplificadores a su máximo nivel ¡Atención, atención! ¡Prepárate! A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional Con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional Que solo podrás sentir y que te hará estremecer ¡Es el Display del Futuro! Sonido, Faraón Desde Colonia Guadalupe Sonido, Faraón, de Román Gómez Llega un DJ con pura potencia en música De Román Gómez Con un staff y colaboración de Román Gómez Con lo más nuevo y los ritmos más movidos Y todos tus sentidos serán alcanzados por las mezclas perfectas De Román Gómez Desde Colonia Guadalupe El sonido de Román Gómez Luz y sonido, Faraón Luz y sonido, Faraón Luz y sonido, Faraón De Román Gómez Román Gómez Y llegó el de la caula, compadre Pero llegó con el pavo ¡El pavo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Llego el pavo! 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 Allá en Nueva York, este iba a freír, este alzandilla se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaba observando. Pero lo que él no sabe es que aquí también, el tiempo de navidades se nos van a comer. Por eso toda la gente ahora está mirando y cuando logran ver dicen, ¡míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Llevo el pavo! ¡Cala, cala, cala, que encierra! ¡Llevo el pavo! Y vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo, no apagaba la presión. Y vino de Nueva York, porque aquí es mucho mejor. Allá pasaba trabajo, no apagaba la presión. El pavo se había mucho, por eso vino aquí, allá en Nueva York, este iba a freír. Este alzandilla se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaba observando. Pero lo que él no sabe, es que aquí también, el tiempo de navidades se nos van a comer. Por eso toda la gente ahora lo está mirando y cuando los gran ver dicen, ¡míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Llevo el pavo! 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 ¡Se va, se va! ¡Se va el pavo! ¡Suscríbete al canal!